El Ministerio Público de Río Negro informó que se busca a un adolescente de 16 años en Viedma. Se trata de Julieta Delfina Aravenazaco, quien abandonó el Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia, el CAINA, en donde se encontraba alojada el viernes alrededor de las 22 horas. Julieta mide 1,60 m de altura, es de contextura física delgada, tiene el pelo largo moreno, ojos color marrón oscuro y no tiene tatuajes. La última vez, cuando la vieron, vestía un jean color azul oscuro, camiseta tipo nylon de color negra, calzado color blanco y una mochila. Cualquier información debe ser comunicada al 911, a la comisaría más cercana o al teléfono de turno de la Fiscalía, 2920-616598. Repito, cualquier información debe ser comunicada al 911, a la comisaría más cercana, o bien al teléfono de turno de la Fiscalía, 2920-616598. Repito, es intensamente buscada la joven Julieta Delfina Aravenazaco, que se fue del CAINA el pasado viernes alrededor de las 10 de la noche.